Un hombre con mucho conocimiento. Así era don Efraín Artavia Jiménez, que nació en San José y llegó a Pérez Celedón en 1962. Fue la venta de los repuestos para vehículos que lo trajeron hasta el Valle del General. Pero con el paso del tiempo, los repuestos quedaron de lado y apareció el negocio de la lotería en la bolsita hasta el día de hoy. Recientemente cumplió 59 años de ejemplar vida matrimonial. Falleció a sus 87 años de edad. En TV Sur Noticias compartió en muchas ocasiones en entrevistas sobre la venta de lotería, principalmente previo al gordo navideño. También estuvo en nuestro programa Detrás las Huellas de la Historia, donde compartió parte de su vida. Y aquí, una pincelada. Asuntos repuestos y me dice un día, es que mamá quiere a ver si usted le consigue una lotería para vender ella lotería aquí, porque aquí, don Franklin, los viernes salió usted a comprar un pedazo de lotería y no lo conseguía. De veras. Y yo tenía una amistad en San José que se dedicaba a ese negocio. Y era un mayorista en San José. Por cierto que él fue, el capaz de descanse, fue el padrino de mi hijo mayor. Ya. Y entonces, veis, lo llamé, hablé con él y ya. Me dijo que sí. Lo primero que traje yo aquí fueron diez enteros de lotería para darse una señora para que lo vendiera. Ella se ganaba su, la plata que me daban de comisión a mí, yo se la daba a ella y ella hasta sobrevendía, como pasa, como actualmente pasa también con el negocio de la lotería, ¿verdad? Y yo, no, nada más responsable ante mi amigo en San José, por lo que sea. Lo único que uno tiene que tener, yo diría que tal vez, si uno, aunque uno sea católico, o de la religión que sea, si no sabe llevar una religión, no es que yo le diga que yo sea un santo, no, pero sí llevo las cosas como son. Si yo tuviera en este momento que algo a mí me desvelara por a la hora de irme a dormir, que no puedo dormir, porque estoy pensando una cosa, no, no, yo llego, ya me acuesto tranquilo como nada. Los fines de semana me venía para Pérez de León a vender vehículos acá, y ahí que fue que comencé yo a visitar Pérez de León, y dado a eso, es que yo estoy acá porque me conecté con varias personas acá, y ya tantos vehículos había acá, todo y otras, que yo más bien lo que hacía era traer los repuestos para esos vehículos acá, y ahí fue donde comencé yo unos negocios aquí en Pérez de León. Había estado arriba, en la bolsita, y era también el representante del bendito Totogol, que era la lotería deportiva. Sí, señor. Y en ese tiempo la lotería se jugaba los sábados a las 7 de la noche. Y a mediodía, reviso yo la lotería de los encargos que tenía, y ahí estaban los dos enteros que yo me iba a jugar. Y dije yo, no, esta semana no puedo jugarme estos dos enteros de la noche, porque la situación no, no, no. Entonces partí. Me dejé medio, y un señor navarro, por el lado de aquí de Saavedra, tiene el número 48, y le digo, no, 48 no, hay un sábado dentro. Me dice, es que necesito medio entero de lotería. Pues cogí yo, medio, les quedé acá, se lo puse, sí, me dijo, aquí hay medio entero de lotería. Dice, 48, le digo, no, pero es medio entero de lotería. Está bien, bueno, démelo, me lo llevo. Y entre los dos pegamos el mayor, esa vez. ¿De veras? Sí, en ese entonces lo quedaban medio millón de colones al entero. ¿Medio millón? 250 mil colones. Don Efraín fue socio fundador del Club de Leones de San Isidro del General, organización que se suma al dolor de su familia. Según informa el Club de Leones, este miércoles 31 de marzo a las 8 de la noche se realizará una bucaristía por el alma de don Efraín, mientras que el jueves primero de abril su cuerpo se velará en el magisterio y el viernes 2 de abril a las 8 de la mañana se harán las ondas fúnebres.